El martes por la noche fue presentado el proyecto del nuevo parque Mochkowó y las fuentes marinas, cuyos trabajos se iniciaron hace poco más de una semana y deberán estar listos en los tres primeros meses del próximo año, mediante una inversión de 180 millones de pesos destinados a cambiar el actual rostro del estacionamiento de automóviles por una obra de esparcimiento familiar y turístico. Según se explicó, lo más importante de las obras que se construyen es para que los campechanos lo disfruten plenamente, pero también para que los turistas tengan más opciones de diversión y servicios y permanezcan más días. Esta obra es parte de una serie de proyectos encaminados a cambiar el rostro de la capital campechana. El subsecretario de Obras Públicas, Erick Aguilar Gamboa, detalló que el nuevo parque será ubicado en una superficie de 31.536 metros cuadrados. Contará con estacionamiento para 210 vehículos, áreas verdes, museo interactivo de piratas, espejos de agua con cascada. La iluminación será base de energía solar y se estembrarán 20 especies de árboles de la región, como Flamboyán, Álamo, Ceibo, Cedric, Salam. Comentó que el gran atractivo de las fuentes marinas ocupará un área de 3.000 metros cuadrados dentro de una superficie que se rellenará de 7.000 metros cuadrados. Funcionarán a través de 285 bombas distribuidas en 11 escenarios, con 40.000 combinaciones y 16 millones de tonalidades de luz. También contará con un rebosadero para darle efecto infinito y estará integrado al mar. Como parte de la modernización de la zona, sobre el mar Econ se colocará una estructura de 20 metros de altura del artista Jorge Marín, que conmemorará los 500 años del encuentro de dos culturas. Con esta obra se desaparecerá la antigua edificación que trata de los años 50 y que representaba un barco y que fue el ícono del entonces denominado Campeche Nuevo. Esta desaparecerá para dar un paso a un nuevo proyecto, que es parte de la estrategia de la actual administración para la modernización de la entidad. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivision. Gracias por ver el video.